Muy buenas noches desde Bogotá, Colombia, les habla Pícoro Sítara, dándoles la bienvenida desde 2600 metros más cerca de las estrellas a este nuestro programa de hoy lunes, el cual cambié debido a los acontecimientos del día de ayer. Encontrar las palabras adecuadas para la presentación fue imposible, así es que dejemos que la presentación la haga una de sus amigas, Salma Hayek. Bueno, yo voy a ser muy breve porque todos la queremos oír, yo más que nadie quizá. Tengo el gran honor esta noche de presentar a una gran mujer, a una gran amiga, a un gran ejemplo para todos nosotros. Chabela no canta, Chabela es una canción, se transforma en una canción. Es una mujer que nos recuerda a quiénes somos, gente de coraje, de arraigo, sobrevivientes, espíritus indestructibles. Es una mujer que con toda su fortaleza, con toda su energía nos conquistó el corazón y luego siguió su ruta y se conquistó a sí misma. Hoy nos canta una Chabela diferente. Una Chabela llena de paz, llena de amor, una Chabela indestructible. Hoy va a ser una noche inolvidable. Ella representa la verdad porque todo lo que ha hecho en su vida y cuando canta, solo es verdad. Y nos recuerda a quiénes somos. Me voy a ir y les voy a dejar a ustedes esta verdad que nos recuerda que tenemos coraje, que somos una raza especial. En este lugar histórico... En este lugar histórico donde cantó Billie Holiday. Esta es la Billie Holiday de los latinos de Hispanoamérica. Un merecido lugar y una merecida celebración a una mujer que lo ha sobrevivido todo con dignidad y con gracia. Con ustedes, Chabela Vargas. ¡Gracias! 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 Y que nunca has amado Porque yo donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió Desgraciada Ni siquiera Saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca Yo nunca He llorado Con mucho Ya, pues aquí nos dan las siete La mañana Yo nunca Si tienes un mundo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí.